Hola, buenos días. Mi nombre es Lugino Bracci, miembro de la comunidad de Software Libre. Trabajo también en la emisora Alba Ciudad 96.3 FM, la primera emisora migrada totalmente a Software Libre. Lo que están viendo ustedes en estos momentos es una tablet que vende la empresa venezolana de industria tecnológica, la empresa VIT. Es la tablet modelo B1100 o T1100. Es una tablet que se vende en estos momentos de hoy, el 18 de diciembre de 2012, el momento en el que estoy grabando este video. Y VIT vende esta tableta en estos momentos a 9600 bolívares, esta versión, que es la versión con Wi-Fi. Y la versión que tiene Wi-Fi y 3G la vende a 3900 bolívares, aunque es más difícil de conseguir. Es una tableta de 11 pulgadas. Vamos a compararla aquí con un telefonito de estos Huawei, de estos que son Android, un teléfono de evolución 2, para que vean la diferencia de tamaño. Es una tableta que viene con sistema operativo Debian Wisi preinstalado, Debian 6. Es decir, viene enteramente con software libre, no viene con Android. Y eso es lo que más nos encanta, viene con software libre, lo cual nos permite instalarle aplicaciones, nos permite, fíjense las aplicaciones que trae en este caso. Estamos aquí trabajando con Gino Enchel. Viene además, hay que decirlo, 3.600 bolívares, viene además con un teclado de estos. Un teclado inalámbrico, que se le puede conectar aquí, se conecta a través de un Dodge, a través de los puertos USB. Ella trae dos puertos USB, como pueden ver allí. Como pueden ver allí, trae dos puertos USB. Este, que es el que en este momento coloca el Dodge, que el Dodge se puede retirar. O el segundo puerto USB, esto es un puerto mini HDMI. Esta es la salida de sonido, ¿no? Allí pueden ver lo que uno puede hacer con esta tableta. La tableta se puede rotar. La tableta se puede rotar. Trae, por supuesto, todo lo que uno puede encontrar en Debian. Trae, por ejemplo, vamos a mostrar las aplicaciones que trae. Trae, trae, suite de oficina, que es en este caso el LibreOffice. Uno le puede instalar más aplicaciones a través de su, del sistema que permite instalar más software. Allí podemos ver algunas de las aplicaciones que trae. Trae unos jueguitos. Trae software para programación. Trae software de estadística. Se le puede traer, por ejemplo, Inescape, que es un software para dibujo, para dibujo vectorial. Trae, este, toda una suite de oficina, lo cual ya de por sí ya lo hace muy superior a lo que es Android, ¿no? Recordemos que Android en estos momentos tiene algunos programitas para ver documentos de oficina y para hacer documentos de oficina muy básicos, pero no tiene una suite de oficina completa como sí la tiene esta tableta, ¿no? Bueno, se le puede conectar a través del USB, se le puede conectar a una impresora y se puede imprimir, cosa que no se puede hacer con una, con una tableta Android. Este, y bueno, y se pueden hacer muchas otras cosas con ellas. Por ejemplo, una de las cosas que yo hice fue instalarle Rivendell. Rivendell es el software que utilizamos nosotros en la emisora Alba Ciudad, 96.3 FM, para todo lo que es la parte de automatización radial, que es carga de canciones y todo eso. Y es paradójico porque nosotros en Alba Ciudad utilizamos, Rivendell es un software hecho para interfaces táctiles. Nosotros en Alba Ciudad no obtuvimos el dinero para comprar una interfaz táctil para nuestros operadores, que les facilitaría mucho el trabajo, pero en esta tablet sí podemos utilizar una interfaz táctil, como pueden ver aquí. Puedo añadir las canciones de forma muy sencilla, utilizando una interfaz táctil. Puedo añadirlas incluso aquí al panel que está aquí a la derecha. Vamos a añadir una de Calle 13, Latinoamérica. Vamos a añadirla para acá. Está sonando una canción de Calle 13, La Bala. Tenemos, por ejemplo, este es el software que se utiliza para colocar canciones al aire, ¿no? El R de Airplay. Pero, por ejemplo, también está en la interfaz de Rivendell, me disculpan, estoy un poco incómodo aquí. Este otro programa que ven aquí es el software que se utiliza para cargar las canciones, para editarlas, para colocarle los marcadores, se llama R de Library, que también forma parte de la suya de Rivendell. Vamos a pausar esto aquí. Regresamos acá. Son cosas interesantes que uno puede hacer aquí. Estoy colocando aquí los marcadores. Perdón, vamos a volver a hacerlo porque no se vio. Aprende este botón, ahí viene para acá. Bueno, son cosas interesantes que uno puede ir haciendo aquí con Rivendell. Y bueno, simplemente quería mostrarlo para que podían conocer cómo funciona esta tableta y cómo funciona el software libre. De verdad, me parece una tableta excelente. Única debilidad que la encontrarán algunos es que no van a poder jugar aquí de Angry Birds o ninguno de los juegos o aplicaciones de Android. Sin embargo, hay muchos beneficios que tiene esta tableta sobre Android también. O sea, tienen que de verdad pesar las ventajas y las desventajas de tener una tableta que cuesta 3.600 bolívares de 11 pulgadas y en el cual se puede correr un sistema operativo de software libre completo. Vamos a voltearlo un poquito para que vean aquí el modelo. Hoy es 18 de diciembre. Yo la compré hace unos días en la Feria Navideña que se está haciendo en el antiguo Zambil La Candelaria. En el que hoy se llama Centro Ferial La Candelaria. También me dicen que en Plaza Venezuela, en el gran centro que está allí en Plaza Venezuela que colocó el gobierno, en el gran Pedeval, allí también hay una tienda de BIT donde también la venden. Así que bueno, aclaro además que yo no tengo nada que ver con BIT. Me parece que BIT hizo un trabajo excelente con esta tableta, pero que no pueden abandonarlo. Alguien me comentó que el año que viene BIT iba a sacar tabletas nada más con Android y que esto iba a pasar como que al olvido. Me parece de verdad que es muy triste si ellos hacen eso. Que estas tabletas de verdad se necesitan. Si en el gobierno alguien de BIT se dedicara a visitar a los directores de tecnología, a los ministros, a todas las personas y les mostrara todo lo que puede hacer esta tableta. De verdad, yo creo que muchas personas la comprarían, yo creo que muchos entes públicos la comprarían porque esta es una tableta hecha para trabajar. No es una tableta hecha para jugar, no es una tableta hecha para divertirse, sino es una tableta hecha para mejorar enormemente la productividad. Bueno, les hablo Luigi Nobracci y bueno, ya saben, usen software libre.